Hola a todos, soy Sergio Reyes, y quiero hablar de un empleado de Capcom Japón, se llama Daigo Ikeno, Ikeno, Daigo Ikeno, trabaja para Capcom Japón, es el diseñador de personajes, mira, no understand name, Ikeno Masuk, personaje, diseñador, ilustrador, director del trabajo Capcom Don, ha creado muchas imágenes desde 1944, este tipo trabajado desde 1993, mira todos los personajes que ha diseñado, mira, diseño los personajes de Battle Goose, Onimusha, War, Devil May Cry 2, Free Fire 3 Strike, Free Fire Alpha 3, Tartalker, su esposo y a todos los personajes que diseñó Daigo Ikeno, también este, Daigo Ikeno me conoce en persona, y se registró al foro Los Progueros y Elantro.cl, mira ahí está, ahí está dice aquí, ahí está lo que dice Daigo aquí, Daigo Ikeno, hi Sergio, well how are you, we are developing new charter for the new Street Fighter, we are the net, some ideas, lo que pasa es que hace tiempo le dije Capcom 5, si que era un personaje con mi rostro real, entonces si me dieron el permiso, si me dieron el permiso, y Capcom, quedó el personaje Rashid de Street Fighter 5, la primera vez cuando mire Rashid de Street Fighter 5, fue en Ebenhub, la primera vez cuando mire, Ebenhub, yo dije, ese personaje Rashid se me parece a mi, y muchos amigos de mi fe dijo, eres tu Rashid, oh si, entonces, ese tipo japonés, trabaja para acá con Japón, he trabajado un montón de cosas buenas, vamos a ver, vamos a ver, ajá, ese tipo, también me agregó mi Facebook, yo comento sus fotos en Facebook, y sus fotos japoneses son muy buenos, ese tipo, bueno, saludos a Daigo Ikeno, y gracias por comentar mis fotos en mi Facebook, bueno, eso es todo, adiós.